¿Qué es la comunidad educativa de Ingeniero Huergo? Hace cinco años en uso de licencia en la Secretaría General de la Seccional Almafuerte y después de haber participado de numerosas requisitorias con respecto a pedidos formales de ampliación del Jardín 55. En el día de hoy se firmó un convenio donde por obra delegada se va a realizar la ampliación del Jardín de Infantes número 55 de la localidad. Un jardín que comenzó de una manera muy precaria porque funcionó en lo que es la casa de la escuela primaria número 12, la casa del directivo de la escuela primaria número 12. Allí comenzó a funcionar y después de un tiempo se logra la ampliación en el mismo terreno, algo que nosotros como establecimiento de escuela primaria requerimos que no fuera así, queríamos que tuviera su propio terreno, no pudo ser y surge la ampliación en otras tres salas y de forma muy rudimentaria siguió funcionando. Algo que las compañeras vienen pidiendo desde hace más de 20 años y lo hacen, lo logran ahora por obra delegada, con la ampliación de tres salas, un zoom, cada uno con baños y el acondicionamiento del patio del Jardín. Vimos a lo largo del tiempo como los papás, las mamás y los nenes y nenas de las salitas de 4 y 5 años tenían sus fiestas y celebraciones patrias y fiestas infantiles en la intemperie. Muy triste, mucho el esfuerzo de que todo saliera hermoso, pero en realidad lo que nosotros queríamos era la comodidad para los estudiantes de 4 y 5 años y para los compañeros y compañeras de ese jardín. Y hoy una gran alegría poder compartirlas con ellas, más allá de todos los requerimientos que estuvimos haciendo con notas, con reclamos, con abrazo simbólico el año pasado y como lo venimos compartiendo con ellas, hoy también fuimos parte de este gran logro. Hoy se firma este convenio, esperemos que esta ampliación en los próximos meses ya esté en construcción y decimos que vamos a hacer el seguimiento de la obra como sindicato porque realmente queremos festejar esta obra para todos los nenes y nenas de 4 y 5 años y para los compañeros y compañeras de ese jardín. Así que un gran día para la comunidad educativa del Jardín 55.